Buenos días para usted, buenos días para todos los arquitos, para toda la vigencia. Comisario, primero muchísimas gracias por la comunicación, pero estamos muy interesados en saber acerca de estos 116 nuevos móviles que han sido entregados por parte del gobierno de la provincia. ¿En qué consiste? Sí, efectivamente, todo lo que corresponde a esta adquisición de los móviles tiene que ver con el plan integral de seguridad, el cual estaba compuesto por no solamente la parte personal, porque ya se incorporaron 900 efectivos a la fuerza policial, como así también se incorporó todo lo que es la parte de armamento nuevo, más de 500 pistolas, como así también más de 600.000 municiones. Ahora viene la adquisición y la entrega de los móviles, que esta es la primera parte de entrega, que calculamos que en el transcurso de las semanas se irán a realizar las otras entregas de móviles, en este caso se han entregado 116 móviles totalmente equipados, 53, de los cuales son 53 camionetas, Ranger 2.2 con 4x2, 6 minibus de marque B, con lo cual les permite para el traslado y transporte de personal efectivo, los distintos operativos que se realizan, las 50 motocicletas marca Honda 150, que son principalmente para los cuerpos motorizados, como es el RIN o el Comando, y también se entregó 6 camionetas Nissan 4x4, que estas son totalmente equipadas para el tema y los cuerpos de bomberos de toda la provincia, y una camioneta Ranger para lo que es San Luis Solidario puntualmente. Esto realmente los toma con mucha sorpresa, como lo tiene acostumbrado siempre el gobierno en invertir en la seguridad y esto lo facilita para... Es una herramienta que lo facilita mucho para cumplir más eficientemente y poder acudir a los distintos lugares y brindar los servicios de seguridad y cuidar a todos los puntanos. Comisario, ¿cómo van a ser distribuidos estos vehículos en la provincia? Los vehículos van a ser distribuidos en todo el territorio provincial, teniendo en cuenta todo lo que corresponde al mapa del delito, como así también a la densidad de población y a las situaciones, principalmente a los cuerpos de prevención, como son el RIN y el Comando de San Luis, Mercedes de Merlo y todas las localidades también del interior, van a recibir movilidad a los fines de poder cumplir con los servicios. Muy bien, nos contaba también lo que significan estos móviles para el departamento, para toda la provincia. Para ir ya concluyendo con esta comunicación, ¿qué es lo que se espera? Porque nos dijo que esta era la primera parte, entonces se están esperando una nueva entrega de móviles. Sí, efectivamente, se va a entregar más camionetas, motos de mayor cilindrada y también lo que corresponde a equipamiento del personal policial. Muchísimas gracias, comisario, por esta comunicación. Le agradecemos toda la información que nos ha brindado y esperemos prontamente poder comunicarnos para la nueva entrega de móviles o cualquier información que sea necesaria. Muchísimas gracias a usted y a todo su equipo por permitirles informar y llevar reconocimiento de todo lo que se viene desarrollando en materia de seguridad y más ahora con esta adquisición de móviles que realmente son herramientas que son muy útiles y necesitamos mucho para el trabajo. Muy buenos días. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!